Muy buenas, bienvenido a este vídeo presentación de la Escuela de Alimentación Correcta de tu centro de bienestar. Una escuela que ha sido creada como grupo de apoyo para la gente que está interesada en cuidar su peso, en aprender a comer de forma saludable. Es una escuela que cuesta de 12 módulos, un módulo por semana, en el que además de la información que vais a recibir en cada uno de esos módulos, también vas a tener un entrenador personal, un asesor de bienestar que te va a ir asesorando durante toda la escuela. Y además, las personas que acuden a todos los módulos, el último día se les va a hacer entrega de un diploma acreditativo, como que han acudido a todos estos módulos. Y también se les va a hacer entrega de una tabla de índice glucémico de los alimentos, para que puedan poner en práctica lo que van a aprender sobre el índice glucémico en varios de los módulos. Y también, el último día va a haber un sorteo de un bono descuento valorado en 30 euros para compras en el centro de bienestar. También, todas las personas que acuden a la escuela van a tener una evaluación de bienestar gratuita, en el que se les va a hacer un cuestionario de hábitos nutricionales, donde también se les va a pesar y a medir. Y lo más importante, no solo se va a calcular el peso y la medida, sino que se les va a calcular el tanto por ciento de grasa, tanto la total como la visceral, también la masa muscular, el tanto por ciento de agua, la masa ósea. Todo eso es importante saberlo y, es más, lo ideal es hacer ese estudio al inicio de la escuela y repetirlo nuevamente al final de la escuela para saber si realmente hemos ido aplicando lo que hemos ido aprendiendo y veremos el resultado. Y bueno, las personas que acuden a esta escuela pueden ser por diferentes motivos. Bien porque quieran controlar peso por la ayuda de un profesional, el asesor de bienestar que le va a acompañar durante toda la escuela, o bien incluso porque el médico le ha recomendado que tiene que bajar de peso y aprender a comer de forma saludable. Y también las personas que simplemente lo que quieren es aprender sobre nutrición saludable, tanto para ellos como para la familia, pues para poder conseguir sentirse mejor y conseguir ese bienestar. El temario que tenemos durante la escuela en esos doce módulos, en el primer módulo lo que hablamos es de la nutrición y de la proteína. Es muy importante, hablamos de la diferencia entre alimentarse y nutrirse, para que es muy importante entenderlo, para que aprendamos a elegir después los alimentos correctos, de la proteína, veremos las propiedades, las proteínas que más nos interesan, las proteínas que tenemos que evitar un poco, la cantidad diaria recomendada, qué tipo de proteínas, dónde encontrarlas, todo eso vamos a hablar en el primer tema. En el tema número dos hablaremos de la importancia del agua y de la importancia del desayuno. Veremos las funciones que hace en nuestro cuerpo el agua, por qué debemos beber cierta cantidad de agua, qué cantidad de agua debemos beber y cómo la debemos beber, lo aprenderemos en este módulo. Y por supuesto la importancia del desayuno, por qué es tan importante hacer un correcto desayuno, qué tipos de desayuno debemos evitar, qué tipo de desayuno debemos intentar realizar, todo eso lo veremos en este módulo. Después hablaremos de las dietas, por qué hay tantas dietas y cuál es la causa de que la mayor parte de ellas, una vez que dejar la dieta, recuperas el peso, no solo el que tenías, sino un poco más. Vamos a ver qué tipo de dietas son las que debemos evitar y algunas que tenemos que hacer para controlar nuestro peso de forma saludable. En el tema número 4 hablaremos de los carbohidratos y de índice glucémico, de ahí que al final de la escuela vemos también esa tabla de índice glucémico para las personas que hayan acudido a todos los módulos. En este módulo hablaremos de tanto los carbohidratos simples, los complejos, cuál debemos de intentar buscar, cuáles debemos de reducir al máximo, todo eso lo veremos. En el tema número 5 hablaremos del metabolismo, tanto el metabolismo basal, lo que consume nuestro cuerpo en reposo, cómo podemos acelerar nuestro metabolismo y también qué factores influyen para que vaya más lento, lo veremos en el módulo número 5. Después aprenderemos pequeñas notas o tips que podemos utilizar si tenemos que ir a comer a un restaurante o demás para que podamos salir, disfrutar y que no nos pase factura, que no nos subamos de peso. En el tema número 7 vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, también es uno de los temas que más gusta, que es hablar de la compra inteligente, leer las etiquetas. Vamos a aprender cómo leer las etiquetas, qué debemos de buscar en las etiquetas para que no nos engañen con el título del producto, por ejemplo, y que cuando vayamos al supermercado compremos lo que realmente es beneficioso para nuestra salud. En el tema número 8 aprenderemos la importancia de tener un aparato digestivo saludable, qué podemos hacer para tenerlo saludable y que nos ayude a tener ese bienestar. Hablaremos también de la fibra en este módulo. En el tema número 9 vamos a hablar del ejercicio físico, los beneficios del ejercicio físico para toda nuestra salud y también veremos que ejercicio físico no es solamente ir al gimnasio, sino que en el día a día podemos hacer muchas actividades que nos pueden ayudar a mantener nuestro metabolismo y hacer parte de ese ejercicio. En el tema número 10 hablaremos de las defensas, de los radicales libres, de los antioxidantes, del calcio, cómo podemos encontrar esos antioxidantes, qué beneficios tienen y también del calcio hablaremos, la importancia del calcio que a diferencia de lo que muchos piensan, el calcio va mucho más allá que de los huelsos y de los dientes, tienen un funcionamiento mucho más importante que esa, lo veremos en este módulo. En el tema número 11 hablaremos de la salud cardiovascular, veremos qué podemos hacer, qué debemos de comer, qué debemos de evitar, hablaremos en este módulo también de las grasas, las grasas buenas, las malas y las muy malas, veremos dónde las encontramos, cómo las podemos encontrar, incluso cuando hablaremos también de las etiquetas veremos cómo están camufladas en algunos de los productos, lo veremos claramente y en el módulo número 12 será un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido en la escuela, cómo lo ponemos en práctica y también ese último día será cuando realicemos esa graduación en la que haremos la entrega de diplomas a las personas que han tenido todos los módulos, daremos entrega también de esas tablas de índice glucémico que serán súper interesantes y súper útiles cuando las podamos utilizar ya en nuestra casa y realizaremos el sorteo de ese bono también para ver quién se lleva el bono de 30 euros, así que todo el mundo puede participar, es una escuela totalmente gratuita, así que os recomiendo que os apuntéis, es importante que os pongáis en contacto con nosotros para poder apuntaros, como digo es gratis y es importante para poder aprender todo esto que hemos dicho. Nada más, espero veros, un saludo, hasta luego.